Es una linda instancia esta recorrida por Maldonado hoy con el director de arquitectura, con Santiago Borsari, con el equipo de arquitectura, la arquitecta ya fue reconocida como corresponde, Verónica también, Sergio Valverde está hoy por los pagos de Colonia Wilson haciendo otra tarea, pero digo, hay un equipo que está acompañando siempre todos estos procesos a nivel de cada departamento, en este caso en consideración con la Intendencia, con la Dirección de Deportes, se trata de que el Ministerio no se lo vea solamente con la obra dura, no podemos desde el Estado estar haciendo o controlando instituciones como esta, no, tienen que ayudarnos, al gobierno de turno ayudarnos, y lo que hacen ustedes tenemos que valorarlo, y cómo se valora con este aporte, y el Ministerio como todas las empresas tienen una responsabilidad social para con la comunidad, y es lo que estamos haciendo hoy, firmando un aporte no reembolsable, no le vamos a pedir que lo devuelvan, simplemente le vamos a pedir que concreten la obra, que nos rindan las cuentas, que nos envíen las boletas, que podamos cerrar, y que queden en la gratera para que en cualquier momento puedan pedir otro, de eso se trata. Así que bueno, ganas de ustedes las vemos que las hay, sin duda a nosotros nos motiva cada vez que salimos al interior, salimos a firmar estos convenios al interior, y me dicen, estás loco, vas a ir a firmarlo al interior. Hermano, los que somos del interior sabemos lo que es tener que ir a firmar a Montevideo, allá al despacho del Ministro, nos perdemos un día de trabajo. ¿Por qué tienen que venir ellos? Vamos a ir nosotros. Al principio no creían que íbamos a ir, y estamos yendo a todos los departamentos. El viernes pasado firmamos siete convenios en Colonia, arrancamos a las nueve de la mañana, terminamos como las diez de la noche, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, para eso nos han pedido que estemos administrando recursos que son de ustedes. Nuestra obligación es devolverlo de la mejor manera, y creo que esta es una de ellas. Así que felicitaciones al trabajo, adelante, y capaz, ¿por qué no?, nos veamos nuevamente para inaugurarlo. Muchas gracias.